Y el siervo no te gusta, no le pida para recarga. Si es orando que están y Dios no ha contestado de que va a ser tu esposo, ¿por qué le dice que te pague la universidad? No le coja los picapollos ni la pechurina con limón. No le diga que te lleve papá John, ni que te dé una vuelta en San Bill, ni que tampoco te pague lo del campamento de los jóvenes.